Tengo dos temas internacionales para comenzar. Miren que hay de lo local, cualquier cantidad, algunos algo repetidos, como toda la pelea con el gremialismo, ahora incentivada por la aparición conjunta ayer de Hugo Moyano, de Luis Barrio Nuevo. Después vamos a puntualizar cada una de esas cosas. Pero las dos cuestiones estas que yo tengo focalizadas en el exterior tienen evidentemente un correlato argentino. Bueno, ahora les voy a explicar por qué. Bueno, en el caso del Papa, es evidente, ¿no? Su nacionalidad, su pertenencia. Ayer él mismo, cuando terminó la gira por Chile, que es a lo que me quiero referir, le agradeció a muchos compatriotas que fueron. No un millón ni 800 mil, como habían dejado trascender. Apenas 50, 60 mil argentinos cruzaron la cordillera. Algunos hasta presuponen que lo hacen con una suerte de... No solo voy a ver al Papa, sino me voy a traer también un televisor debajo del brazo, o algo por el estilo. Pero lo concreto es que con 50, 60 mil argentinos y el resto de los chilenos, pasó lo que para el diario Clarín hoy es la peor gira en los cinco años de su pontificado. Y, en todo caso, está certificando este título con una fotografía aérea de la misa que ayer el Papa rezó en Iquique, en el norte de Chile. Un predio que estaba acondicionado para recibir unas 150 mil personas o algo por el estilo. Apenas, apenas tuvo 20, 20 mil. Con lo cual es muy patética la fotografía del altar con muchos fieles alrededor y unos agujeros tremendos. Así que, efectivamente, ha sido una despedida realmente muy frustrante, me imagino yo, para Francisco, sobre todo en un país con las dificultades que tiene la Iglesia Católica y, más allá de eso, ayer empujada por algunas declaraciones del propio pontífice diciendo que al obispo de Osorno, él lo iba a hablar cuando tuviera las pruebas. Y, evidentemente, toda la sociedad chilena se ha puesto en contra. Pero, más allá de todo eso, evidentemente, el Papa ha tenido una actitud algo ambigua con respecto a Chile. Y así se lo han hecho notar. Y con esta despedida, que es verdaderamente tremenda en el medio del desierto, también la Nación trae una fotografía donde se observa claramente la muy poca gente que hubo en la misa de Iquique. Cuando después viajó a Perú, efectivamente, allí en Lima, el clima era diferente. Por lo menos por lo que se vio en la televisión, la gente salió a la calle. Bueno, una recepción realmente magnífica, inclusive, hasta con un pequeño problema con el papamóvil porque un policía, caballo, bueno, el caballo frente al papamóvil, me imagino que se habrá asustado por el motor o algo por el estilo, y arrojó al piso al policía, frenó el papamóvil, bajó el papa, el chofer del vehículo había dado un volantazo, realmente fue un pequeño susto, pero no pasó a mayores. Pero la gente así respondió. Ahora tendrá el papa hoy un viaje al interior de Chile, a la Amazonia, perdón, al interior de Perú, a la frontera con Brasil, a la Amazonia, mañana al norte, allí habrá otra misa en un lugar donde probablemente el papa aborde temas ecológicos, y el día domingo la despedida con una misa en la ciudad de Lima. Allí probablemente sí desborden todos los vallados, porque la situación peruana con respecto a la iglesia no es la misma que en Chile. Y allí veremos si el papa habla de la corrupción, en un país que tiene a dos expresidentes en la mira y a la actual con un 70% de desaprobación, y que zafó hace poquito de ser relevado por negocios con Odebrecht. Así que no ha sido para el papa lo mejor en esta visita a Sudamérica. Segundo tema internacional, que también tiene que ver con Sudamérica, tiene que ver con Venezuela. Hoy traen los diarios desde las agencias internacionales que se le ha puesto un embargo a las cuentas de jerarcas venezolanos en Europa. Lo que llama la atención es la cifra, 300.000 millones de dólares. Una de esas cuentas es de Diosdado Cabello, que es el número dos de Nicolás Maduro. Un hombre en el que Chávez confiaba mucho, que lo tenía prácticamente como uno de sus ideólogos, hombre de gran predicamento en el ejército, es inclusive oficial retirado. Bueno, efectivamente la situación de este dinero allí en Europa realmente llama la atención, por la cifra y por las carencias que está teniendo Venezuela en este momento. Y evidentemente esto es una cuestión que tiene a todo el mundo en vilo, ya Estados Unidos ha puesto algún tipo de sanciones, y ahora Europa, que no solamente pone la mira en estos chavistas en España y en Alemania, sino que les impide viajar. Así que bueno, esto se puede leer en los diarios de hoy, dos cuestiones, la del Papa y la de Venezuela, que evidentemente son cuestiones latinoamericanas, pero que nos interesan a todos. Bueno. Gracias.